Era en el Lufo, ¿no? En el Lufo, el Callejón Aurum, Callejón Aurum, era ahí en la mesa, en la mesa esta de aquí, no, mierda, me he equivocado de mesa, creo. ¿Ves? Era aquí. De una broma a otra. Ahí está el logro. Escucha la actuación de Minideaka para allá. De una broma a otra. Ahí está. Logro sacado. Easy.